aquí podemos ver justamente cómo funcionan estos pequeños drenes que se encuentran justo a un costado de caminos de avenidas básicamente cuando hay un evento de lluvia estos drenes colectan las aguas de lluvia y con ello evitan que se inunde otras áreas de importancia para la infraestructura urbana aquí tenemos un camino en el cual a ambos lados hay dos drenes la característica interesante de este dren que se encuentra en la parte derecha es que hay han crecido flores dentro del dren y podemos ver justo crece junto con otras plantas acuáticas en este dren por esta parte izquierda del camino tenemos otro dren que recoge escorrentías de esta zona y una característica es que hay aquí unos troncos que han caído al dren este tipo de troncos cuando no se retiran del dren pues se puede excluir el apropiado funcionamiento hidráulico del dren ah ah este es uno de los drenes que justamente llegan hacia este espumedal este es uno de los drenes que justamente llegan hacia este espumedal podemos ver el canal que fue construido justo para conectar las aguas de escorrentía a esta zona de humedal natural a este cuerpo de agua natural en la ciudad de bismar podemos ver aquí las plantas acuáticas acuáticas que han crecido en el perímetro de este cuerpo de agua aquí podemos ver en este dren en la isla de rugen este dren que recoge pues las escorrentías de estos campos agrícolas este dren muy probablemente inicia aquí en esta zona donde hay manfustería y continúa a lo lejos recogiendo a su paso las escorrentías agrícolas de esta zona y 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